Pogba, gaf, gaf, sueltanora Bailalo, 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 bailalo A group of drums un loco with the flow Bum, 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 bum Bailalo, 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 bailalo A group of drums un loco with the flow Bum, 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 bum Pégate, sígueme Quiero, quiero verte bailar Juego, que quema Traigo la razón pa' cosar Y viene Haiti quemando otra vez Bailando, gozando, hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, ¿qué es lo de él? Vamos, jala, vamos, jala Everybody, vamos, jala Conmigo, vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala ¡Jala! ¡Suelta la moda! Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Abrupa el dance, un loco, un hit flow Bum, 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 bum Báilalo, báilalo, báilalo Abrupa el dance, un loco, un hit flow Bum, 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 bum Pégate, sígueme, dale Quiero, quiero verte bailar Fuego, calor, que quema Rego la sazón pa' gozar Mete el flow, moviendo cadera De izquierda a derecha sacando candela Zumba que zumba, suena que suena Come on, girl Moviendo cadera Vamos, jala Vamos, jala Vamos, jala Vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala ¡Jala! ¡Qué bonita! ¡No necesitas una bomba! Jala, 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 jala Traigo la sozón pa' gozar Aquí viene Baby quemando otra vez Bailando, gozando, amanece Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que eres Todo el mundo, que vamos, jala Everybody, que vamos, jala Conmigo, que vamos, jala Jalando, jalo, jalo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala ¡Jala! Ey, Janesh ¡Suéltalo ahora! Báilalo, bail, 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 bailan The group party dance, un loco, with the flow Boom, 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 boom ¡Ahem!